Bienestar Único está muy complacido de poderles traer a ustedes el bienestar a su familia y a todo su hogar. Por eso se ha interesado en el bienestar financiero. Tengo una invitada muy especial, ella es Pamela Suárez. Hola Claudia, mucho gusto, estoy complacida de participar en este segmento de la salud. Mi nombre es Pamela Suárez, Presidenta y Broker de Adner Realty y Financista de U.S. Mortgage of Florida. Los espero, vamos a tocar temas de la salud financiera. Los esperamos a las 8 de la noche por aquí por OVM Radio, la primera.